Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, 5 de bastos y el loco. Estas cartas nos brindarán información valiosa sobre los desafíos y la espontaneidad en nuestra vida. El 5 de bastos representa la lucha, la competencia y los conflictos en diferentes áreas de la vida. Puede indicar desafíos y obstáculos que enfrentarás, pero también la oportunidad de superarlos con determinación y valentía. El loco simboliza la espontaneidad, el viaje y la libertad. Esta carta nos invita a abrazar lo desconocido, a tomar riesgos calculados y a confiar en nuestra intuición. También puede indicar la necesidad de salir de nuestra zona de confort y explorar nuevas posibilidades. La combinación de 5 de bastos y el loco sugiere que puedes enfrentar desafíos inesperados que requieren un enfoque innovador y una mentalidad abierta. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar relaciones apasionadas, pero también conflictivas. En el aspecto profesional, puede sugerir la necesidad de tomar riesgos calculados y ser flexible en situaciones laborales. En general, estas cartas nos instan a abrazar la espontaneidad y a ser proactivos en la resolución de problemas. En resumen, la combinación de las cartas 5 de bastos y el loco nos recuerda la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y de abrazar la espontaneidad en todas las áreas de nuestra vida. Nos insta a ser flexibles y a confiar en nuestra intuición para superar obstáculos y alcanzar nuevas oportunidades. Gracias por mirar.